Aquí me huelen, me huelen comentando desde mi habitación Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Y ojo porque antes de empezar lo que viene a ser el vídeo Os traigo un sorteo, un sorteo de estos muy frescos Y además un sorteo especial y exclusivo Se tratan de estas gafas que estáis viendo en pantalla De Gunnar Completamente gaming Y por supuesto enfocadas a que os protejáis de la luz azul de las pantallas Voy a estar sorteando estas gafas en mi canal de Twitch Justamente hoy, según estéis viendo este vídeo Pues seguramente esté en directo Todo el día voy a estar en directo Desde que veáis este vídeo hasta por la noche Y bueno pues haré el sorteo hoy mismo No me tenéis que seguir en Instagram No me tenéis que seguir en Twitter No tenéis que hacer nada más que ser de España Porque bueno, tengo que hacer el envío Y tiene que ser dentro de la península Aunque bueno, a Canarias y a las Islas Baleares también lo voy a enviar Y luego en la otra condición es que estéis suscritos a mi canal de Twitch Que recordad que podéis estar suscritos con Prime completamente gratis Así que os espero a todos en mi canal de Twitch Tenéis abajo el link en la descripción Podéis ir para allá Me preguntáis cualquier duda que tengáis de las gafas Que allí vamos a estar haciendo el sorteo Y poquito más, gracias Ubisoft y Gunnar por patrocinar este sorteo Tendremos más como siempre en Twitch Ya sabéis que más o menos hacemos dos sorteos al mes A veces para Latam, otras veces para España Otras veces globales En este caso solo para España Y nada, espero que os podáis pasar por lo menos para el stream Para preguntar cualquier cosita o para verme Y nada, os dejo con este pedazo de vídeo Que es súper divertido Para disfrutar de más contenido Recordad que podéis seguirme en Twitch Tenéis el link en la descripción El horario es el que tenéis en la imagen Recordad que allí enseño estrategias exclusivas Spots exclusivos, hacemos sorteos Y estamos siempre pasando un buen rato Os espero allí a todos No veo que como no estén por la otra bomba De ahí maestro Por ahí no están Pues sí, sí que están Y eres malísimo, tío Porque te acabo de... Triste lo que le acabo de... Mira maestro, este lo matas por aquí Venga, voy a traer nada ¡Calvo! ¿Me estás oyendo? Que me traigas una sábana Me vas a acariciar con tu... Vaya cara de mala hostia No te han hecho ni puta gracia que te haya despertado Es que está muy enfadado Mira que enfadado está Mierda, que no piqueo Vale, entro Te va... No, la tengo delante yo, ¿vale? Estamos jugando a pilla pilla Bomba B Vale, están los dos aquí No le piques, no le piques Que los entretenga... ¿Cuál de los dos ha comido un cacan? A ver, el fin ¡Ay, que me viene David! ¡David! ¡Ay, que me viene David! ¡No hay nada! ¡Ya he asustado! ¡Ay, no hay nada! 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 No, por mi dejalo ir Ahí voy a ser bugueado, no dado Cojo de la derecha Me vas a reportar Están tirando Tiraron cali para romper la electricidad de acá Y los que limpeas eso, que tof Vaya doble Punto rico No se que ha pasado, eso ha sido muy de caso, es lo que ha pasado Me he tirado el escudo sin 180 Punto Fritz, nunca se como defender esa mierda Hay un huevo ahí, Capri Están pinchados, quitándose los pinchos Otro más Vale, muerto, dos de Fritz Vale, se ha tropeado Sí, en B justo ahí uno, vale, muerto Buenísima, Capri Tiene que estar, igual está abajo, no está en visa Fue mi maestro Ojalá, ojalá, ojalá es haber un clon mío que me dé los calos Pues porque vosotros Miguel, no sé si has entendido que la idea es que tú te mueras y nosotros a la primera Vosotros no Pues por eso me he tirado con el pulse por ahí La puerta Vigil sigue afk de ahí, eh Sí, entonces es porque no lo echan Pues es una pregunta, a mí antes me han echado por mucho menos Justo, no me lo puedo creer ¿Dónde? En bomba, justo lo largan y me mata al otro Al lado del juego Está en literas ¿Para qué llevo un escudo? ¿Me ha dado la cabeza? ¿Para qué coño llevo un escudo? Y sabía que estaba ahí porque me lo ha hecho antes y me lo vuelvo a hacer el puto mierda Al Chester Chetos no sabe de dónde lo han disparado pero se ha alargado ¿De cojones? Pero si a otro, eh, en cocina Por aquí te dicen que te pides un freestyle, eh, dale, amigo, dale Te lo doy, mira, mi pana En esta casa no hay dos huecos para Póndole una base ahí Para esta banana, bro Yo Como me rica, como me rimas, te dejo frito Como... Como... Como un fosquito Como un fosquito, bro Deberías poner la Claymore al fondo, Sanji Si la tienes Está ahí, está ahí, está ahí Cuidado, voy ¿Dónde está ahí? Eh, detrás de la barrita Eh, ir droneando para entrar en dragón, Enrique Vale, 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 entramos en dragón ¿Qué me dices? Ha pegado Pero voy a entrar por la ventana, ¿vale? Vale, vale Mira, tienes un poco aquí ¡Suscríbete al canal!